Alabado sea tu nombre Dios, creador del cielo y de la tierra Te damos gloria, te damos a la panza Cada vez que veo todo lo que existe Me asombra saber que todo lo hiciste Como el pensamiento se hizo creación Y con un solo soplo a toda nación El mundo Dios no lo puede Por toda su fuerza y todo su poder Pero lo que yo no puedo entender Es que siendo Dios tan grande Él me ha bendecido, Él me ha prosperado Él sacó mi alma del sucio pecado Y si contra mí se levantara una nación Él está conmigo, no temes mi corazón Él es extraordinario, vencedor y torre fuerte Él es el rey de reyes, salvador o no impotente Él es el poderoso, el que nunca nos falla Que mi Dios no tiene límite, Él se pasa de la raya Mi Dios no tiene limitación en ninguna ocasión He visto que al gusto, Él le va a llegar Él es quien hizo la creación Tiene fuerza y unción, es que mi Dios se pasa de la raya Mi Dios no tiene limitación Al gusto, Él no le va a llegar Él es quien hizo la creación Y que mi Dios se pasa de la raya Dios, el creador de lo creado Del cielo y la tierra, todo lo contemplado No te puedo ver, te siento, no estoy solo Él es quien será y nunca dejará de serlo Tú, quien me dice tú puedes, no te canse Quien quita la piedra del camino pa' que avance A veces la cuerda floja, hacemos balance Pero estamos confiados, dudo que el mal no alcance Mucho mal pasé, lo sé, pero sé que atravesé El mal como Moisés La ciencia y su evolución a mí no me convence Tú multiplicaste los panes, también los peces Cómo no darte gracia por tu gracia Porque de méndigo, tú me perfumas con tu fragancia Como los 24, mi boca no se calla De darte alabanza, tú te pasas de la raya Mi Dios no tiene limitación en ninguna ocasión He visto que al gusto, Él le va a llegar Él es quien hizo la creación, tiene fuerza y ilusión Es que mi Dios se pasa de la raya Mi Dios no tiene limitación A algunos no les falle Él es quien hizo la creación Es que mi Dios se pasa de la raya Padre celestial En este momento te agradezco, Señor Porque con tu poder, tu presencia, tu gloria y tu alma Has permitido que esta canción y este proyecto se haga realidad Gracias, Señor, por permitir que Pérez cantara en esta canción Gracias, Señor, por el proyecto llamado a la ofrenda Que usted me está permitiendo hacer Te adoro, Señor Y te pasas de la raya Elías Pérez LP Studios Red Sky Recording